Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, perdete, perdete después Bésame, bésame mucho Each time I cling to your kiss I heard music divine Bésame, bésame mucho Love you my darling and said that you'll always be mine This joy is something new My arms unfolding you Never knew this thrill before Who ever thought I'd be Holding you close to me Whispering it's you I adore Dearest one, if you should leave me Each little time will take wings And my heart will be so Bésame, bésame mucho Love me forever and make all my dreams come true Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo estaré lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame, bésame mucho Que tengo miedo, perdete, perdete otra vez Música 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 Música